Música 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 Yung Canada sa... RUN Kusit sa Canada Ay namin inuulam Tinapapaklang namin to Yung naman kasap Tagalan Yung mga gula Pagkula yung mga gula Bala, han kagal yun Sikus kanina pa No, 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 no. Listo, sí. Esos no hay cerca de la boya. No, 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 no. Vamos a comer. Vamos a comer. ¿Bien? ¿Lo hanonado, señor? ¿Lo hallo? ¡Ahí! ¿No es bueno que alguien? Ahora vamos a poner las libras Pantengpuyate y después ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Morse a ver. Ya, ya. Un saludo. Oh, ya. ¿Viva? Bien, muy bien. Bien. ste. Vamos a dejar de la 1000, 10, 10. ¿Viva? No. ¿Viva? 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 ¿Qué es lo que pasa? Cómo es lo que es lo que pasa y esto es muy libre y una llave Cómo ¿Cómo? Cómo lo que pasa? ¿No? Cómo? Cómo lo que pasa ¿Como? Cómo lo que pasa? un saludo ¿saben lo que pasa en Canada? no se padece, no se padece no se padece no se padece no se padece no si padece ¿saben lo que dije? ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.